Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial de Musicándome Hoy tenemos la canción When I'm Gone que la canta Anna Kendrick ¿Comenzamos? Esta canción es súper fácil, tiene solamente 4 acordes Para aprender a armar acordes te recomiendo que veas este video Y para armarlos en inversiones este otro video También recuerda que puedes investigar en los viejos videos que tengo subidos en el canal Que empezamos desde cero cuando no sabes absolutamente nada, nada, nada del piano Y es súper fácil empezar a tocar las primeras canciones Así que esta canción es ideal para vos si recién comienzas Esta canción tiene dos partes y luego se va repitiendo todo con diferente letra La primera parte empieza haciendo el acorde de Do mayor en primera inversión En la mano derecha Con las notas Mi, Sol y Do Te recomiendo ver este video Para que puedas armar cualquier acorde en sus inversiones Entonces el acorde de Do mayor usé en primera inversión Mi, Sol, Do Y acompaña con la nota Do Acorde de Fa mayor o F En fundamental Fa, La, Do en la mano derecha Nota Fa en la mano izquierda Volvemos al Do Siempre que se repitan los acordes los vamos a tocar en las mismas inversiones La menor En segunda inversión En segunda inversión Mi, La, Do Acompañando con La Acorde de Sol mayor o G En segunda inversión Re, Sol, Si en la mano derecha Nota Sol en la mano izquierda En la mano derecha En el circle like some sweet company Fa And I'm leaving La menor Tomorrow Sol mayor What do you say? Do mayor Vamos a repetir todo hasta ahí contando los tiempos para que vean cuánto dura cada acorde Un, Dos, Tres Y Un, Dos, Tres, Cuatro 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 Toda esa primera parte la vamos a hacer planchada Es decir, con los acordes hacia abajo Vamos entonces a la parte B Que es el estribillo Empieza con el acorde de La menor Sigue el de Fa Vuelve a La Y va al Sol En esta parte a mí me gusta hacer Tres notitas por cada acorde Un, Dos, Tres, Y 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 La primera coincide con el primer tiempo de la cuenta Un, Dos, Tres La segunda nota va entre el segundo y el tercer tiempo Y la tercera nota cae con el cuarto tiempo Un, Dos, Tres, Y Vamos hasta ahí Un, Dos, Tres, Y Un, Dos, Tres, Y Un, Dos, Tres, Y Un, Dos, Tres, Y Sigue con los acordes de La, Sol, Fa La, Sol, Do Que era también como era la segunda vuelta de la parte A Acá no vamos a hacer tres Porque los que duran dos tiempos Como el La y el Sol Necesitamos hacer menos En el Fa sí nos podemos quedar Haciendo tres veces el mismo acorde Entonces, los vamos a hacer dos veces Estos La mano izquierda Y cada Nota va a coincidir con un tiempo Un, Dos, Tres, Cuatro Un, Dos, Tres, Cuatro Repite Un, Dos, Tres, Cuatro Valdo Un, Dos, Tres, Cuatro Y repite nuevamente con otra letra Y se toca todo igual Un, Dos, Tres, Y 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 Vamos a hacer toda la canción hasta ahí contando los tiempos Un, Dos, Tres, Y 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 Un, Dos, Tres, Cuatro Un, Dos, Tres, Y Un, Dos, Tres, Cuatro 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 repito 1, 2, 3 y 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 1, 2, 3 4 1, 2, 3 y 1, 2, 3 4 final y puedo terminar con un do una octava más abajo como para darle un cierre la canción igual sigue repitiendo con otra letra pero se toca exactamente igual hemos llegado al final de este video espero que lo hayas disfrutado me encuentras en Instagram suscríbete al canal, dale a la campanita así estás al tanto de todas las notificaciones sobre los videotutoriales que voy subiendo espero que tengas un hermoso día nos vemos en el próximo videotutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!